Solo quiero adorarte a ti, rey Solo quiero levantarte a ti, rey Solo quiero adorarte, levantar a ti mis manos y mi vida entregarte Porque tú eres mi estandarte, desde el 656 Cristo voy a presentarte Porque no me avergonzaste, delante de sus hermanos a José tú lo ensalzaste Porque nunca me dejaste, aunque todos se macharon tu vida me entregaste Por eso dime cómo puedo yo hacerlo Si en tu presencia Señor me quiero quedar Quiero adorar solo tu nombre, oh mi Cristo Desde la tierra hasta la eternidad Solo quiero adorarte a ti, rey A ti, rey Solo quiero hoy cantarte a ti, rey De lo profundo de mi ser es que yo te adoro En mi recámara puerta cerrada cuando estoy solo Pues en lo secreto es que me ves Esperando que después en público me recompenses La recompensa de ti viene Adorarte, alabarte, de verdad que me conviene Aunque muchos me gritan convenenciero Adorarte genuinamente es lo que quiero No como los hipócritas que gritan en las plazas O aquellos que entran en las casas Haciendo oraciones largas para ver que sacan No, no, yo no quiero ser de esos Yo quiero adorarte y acordarme de los presos Pregonar libertad a los cautivos Te adoro Jesucristo, tú eres un Dios de vivos Yo te amo Señor Solo quiero adorarte a ti, rey A ti, rey Solo quiero levantarte a ti, rey A ti, rey Solo quiero hoy cantarte a ti, rey A ti, rey Solo quiero adorarte a ti, rey Solo quiero adorarte a ti, rey Desde Ciudad Juárez Para el mundo Hasta ya está bien